La guerra con el abuelo, al lado de Robert De Niro y otras grandes estrellas de Hollywood, es de la producción de cine con la que cerrará el 2020 el actor de origen guatemalteco Julio César Chávez. Pero Billy es un personaje que ayuda al nieto con muchas cosas, hacen muchas bromas y muchas cosas, pero para averiguar y para saber qué son las cosas que hacen y en qué tipo de problemas se andan mintiendo, tiene que mirar la película que sale en cines el 9 de octubre. Y en Netflix se estrenó hace unas semanas La Niñera Asesina 2, donde representa a Diego. El nombre del personaje que yo hago en la película The Babysitter Killer Queen se llama Diego. Diego es una persona que está en el grupo de los malos y él es como, diría, como el amigo de Jimmy, uno de los otros personajes y él siempre está como ahí tratando de hacer todo lo bueno, todo lo bueno hacia Jimmy, como siempre apoyándolo en todo, aunque él esté mal, aunque suene lo que él diga, suena todo como un... lo que diga él no tiene ningún sentido, no tiene nada correcto, siempre está ahí él apoyándolo porque es como su mejor amigo y como él lo admira en una forma y quiere ser como él. Sí, tiene mucha sangre, es un poco sangrona, pero sí, no, lo del maquillaje tardó, pues no diría yo que tardó bastante porque en la primera escena donde me tiran un bunche de sangre hacia mí, esa la grabamos y ya tenía todo lo que pasa después en las escenas que son basadas después de ese, después de que eso pasa, era más como poco a poco agregando maquillaje como con una bolsita que ellos tenían y una botellita y ahí tenían la sangre ahí y siempre me agregaban así y me ponía un poco a poco, no era tanto como la primera vez que un bunche con un spray me echaron y ya la ropa ya tenía sangre, entonces no era tanto tiempo, poner la sangre era como tardaba unos 5 o 10 minutos depende, depende de cuánta sangre necesitaba en la escena. Julio César nos cuenta cómo serán las nuevas normas de trabajo en la industria del cine y televisión en Estados Unidos. De regreso a la producción, grabación, gracias a Dios, ya están empezando poco a poco proyectos, ya están regresando otra vez porque antes todo cerró, no había nada, 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 naditita de nada, pero ahora gracias a Dios ya están empezando a grabar otra vez y ya hay poco a poco proyectos, ya están subiendo, ya están empezando a grabar y es una norma diferente, con diferentes normas, diferentes reglas que hay que seguir muchísimos, muchísimo hay que usar la máscara, muchos ya están usando la máscara, todo el crew, todos los actores tienen que usar la máscara ya cuando empezamos a grabar es cuando nos quitamos la máscara para hacer la escena pero durante todo el tiempo donde estamos esperando todo, hay que usar la máscara hay que tomarnos el examen cada vez en cuando es para asegurar que estemos bien saludables que no vayamos a tener el virus o cualquier otra cosa Muchas gracias por hablar español, Jimmy I'm so excited!